La actualidad de la encíclica que el Papa Francisco difundió este jueves coincide con la línea de cuando era el Cardenal Jorge Bergoglio en Buenos Aires. Este Papa en particular es un Papa al que no le interesa que la Iglesia se quede encerrada dentro de las sacristías. Es un Papa al que le interesa que la Iglesia salga, salga por el mundo. Y en América Latina, este pronunciamiento sigue una tendencia local de la que Bergoglio fue parte activa. En todos los conflictos, por ejemplo, por las cuestiones de la megaminería en Argentina y en toda la cordillera de los Andes, desde Colombia hasta Chile, hay involucrados en un porcentaje altísimo organizaciones religiosas y básicamente católicas. Numerosos activistas medioambientales recibieron el documento con agrado. Es importantísimo que el Papa, a través de una encíclica, haya salido a cerrar esta discusión. Hay países como Estados Unidos donde cierto fundamentalismo alimentado por las empresas petroleras insiste en que el cambio climático es un fenómeno natural. Lo novedoso, según los expertos, es la unión de una vieja forma de pensar en la Iglesia que rechaza tanto el socialismo como el capitalismo, con temas actuales y de interés universal. El problema más grave es el problema del cambio climático que produce fenómenos climáticos catastróficos. Las inundaciones como nunca antes habíamos visto, derretimiento de masas de hielo de los glaciares, sequías muy graves y olas de calor como nunca se había visto antes. Solo en 2013 hubo 22 millones de desplazados por cuestiones ambientales, según cifras del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Se teme que a medida que esta situación empeore, los guarismos sean mayores. Diego Laje, CNN Buenos Aires.